quiero decirles que se dice que los cristales se despertaron sé que algo le está pasando los cristales ustedes saben que nosotros vendemos el talismán de jade que lo mandamos a ser especial para los mantristas para que ustedes se lo pongan en los lugares donde tienen dolores enfermedades o quieren una mejoría de algo físico yo no sabía que el jade especialmente este jade es bueno para los riñones y para la vejiga cuando me enteré de eso que estuve buscando que era bueno para los riñones por el agotamiento de todo el mundo hoy encontré que era el jade y esta mañana me puse mi talismán de jade en mis riñones me lo puse con ese sostén que uno tiene que llegar hasta la cintura un poquito más de la cintura pero si no se lo pueden pegar con ese tape que es para cuando uno tiene un golpe y le ponen una venda etcétera me quité el talismán de jade y resulta ser que no es igual que cuando me lo puse ya tiene lugares que están oscuro negro que no lo tenía antes y wow interesante porque sé que los cristales absorben lo negativo eso es una de las razones que son tan preciosos y saqué un talismán nuevo lo puse al lado lo acosté así en la mesa y este talismán ya no brilla tanto se está pagando el jade lo cual significa que lo que lo está pagando que es negatividad me lo quitó de los riñones muchos de ustedes ya cientos de ustedes ya compraron este talismán o se están poniendo los lentes psíquicos de jade en distintas partes de su cuerpo tomen una foto cuando lo reciben o ahora y de aquí unas semanas si lo usan mucho o de aquí un mes tomen otra foto que creo que van a notar de que el jade absorbido negatividad eso es un regalo de dios eso es un milagro es una bendición tener algo que pueda ayudar a descongestionar las otras dimensiones del cuerpo físico para que el cuerpo físico puede estar más saludable les recomiendo y aparentemente es algo que lo sabe todo el mundo el jade para problemas de riñones y de vejiga aunque realmente ayuda a descongestionar muchas otras partes del cuerpo me despido de ustedes me despido de ustedes me despido de eso Gracias.